Novena por los bebés no nacidos. Día 7. Tomado de fecundar vida. Oramos por la iglesia. Como madre nos acoge a todos, pecadores y virtuosos, para llevarnos a Jesús, signo viviente del amor de Dios entre los hombres. Nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica, que fue fundada sobre la roca. Pedro, por el llamado que le hizo nuestro Señor Jesús, que tiene como único origen y modelo la unidad de un solo Dios, quien actúa en ella, y que con su misericordia nos acoge a pesar de nuestros pecados, de nuestras debilidades. Es construida por nosotros mismos, hombres y mujeres que en fe encontramos en nuestras vidas el llamado al servicio en ella, a vivir nuestra fe en ella, y a fortalecer nuestra relación personal con Dios dentro de ella. Oh Jesús mío, te rogamos por toda la iglesia, concédele el amor y la luz de tu espíritu y da poder a las palabras de los sacerdotes, para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti, Señor. Oh mi amadísimo Jesús, te ruego por el triunfo de la iglesia, por la bendición para el Santo Padre y todo el clero, por la gracia de la conversión de los pecadores. Te pido Jesús, una bendición especial y luz para los sacerdotes, ante los cuales me confesaré toda mi vida. Santa Faustina Kowalska Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Trinidad, te adoro, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Amén.